Cada decisión, palabra o declaración pública puede impactar favorable o negativamente a los mercados financieros y en la confianza de los inversionistas, afirmó Sian Osmit-Admur Ruiz, recientemente nombrado coordinador de proyectos especiales de la Secretaría de Fomento Económico. Comentó que pudiéramos estar en desacuerdo o no con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su política transformadora, pero lo importante aquí es otorgarle al próximo gobierno federal el beneficio de la duda. Yo creo que vale la pena, precisamente para no mermar más este tema de la confianza, el dar ese voto de decir, bueno, todos tenemos una oportunidad, todos podemos pensar que hay forma de corregir las cosas, pero también es cierto, todos debemos estar muy a la expectativa. Amud Ruiz señaló que existe preocupación en el sector empresarial y en otros sectores de la sociedad por los cambios que pudieran impactar en la economía del país, por las decisiones del gobierno que inicia sus funciones el primero de diciembre. Pues en ese sentido sí hay preocupación definitivamente en el sector empresarial y yo creo que en todos los sectores que interactuamos en este sentido porque precisamente tú ganar la confianza cuesta mucho trabajo, recordemos las épocas en las que, por ejemplo, la deuda del país se pactaba en intereses muy altos porque se consideraba que era una economía de alto riesgo y por lo tanto tenía que dar mejores rendimientos, ¿no? Y la realidad, insisto, es que pues si hay una preocupación en el sentido de exactamente cómo visualiza este nuevo gobierno que va a comenzar esa parte de la generación de confianza. En cuanto a las consultas públicas de temas trascendentales para el país, el funcionario del gobierno del estado comentó que este ejercicio es sano. Es curioso, muchas veces en la historia reciente antes de esta elección, la sociedad civil mucho pedíamos ser tomados en cuenta, entonces estrictamente el asunto de que haya un mecanismo donde se recoge el sentir ciudadano no se ve mal. Aquí lo que a lo mejor vale la pena revisar y obviamente estructurar de una manera coherente y de una manera que funcione es precisamente el uno, el cómo hacer esas consultas, es decir, honestamente estos ejercicios que hemos vivido, pues se ven un poco desaseados por la forma, no hay una autoridad vigilante, etcétera, etcétera. La forma yo creo que es lo que nos está pegando y aparte de esa estructura para realizar precisamente las consultas, pues también tiene que haber una selección de temas. Dijo que la clase política debe estar a la expectativa, no ponerse por sistema y esperar resultados y el cumplimiento de promesas de campaña. Noticias 12.1, Marcos Rivera.